hola qué tal bienvenidos estamos aquí en una nueva vídeo entrevista de hostel tour esta vez estamos con carlos peli que es el presidente de la asociación argentina de empresas de ecoturismo y de turismo aventura de la argentina pero además es prestador de servicios turísticos de turismo activo él está instalado en bariloche tiene su empresa wildernes patagonia actualmente ustedes lo ven ahí en cámara al lado mío pero detrás suyo está nevando en la ciudad de bariloche así que está en un escenario inmejorable para contarnos para hablarnos un poco sobre el futuro de esta actividad que está llamada a ser protagonista de esta nueva normalidad normalidad cuando llegue esta esta reapertura del del sector turístico y se empiece a viajar a nivel doméstico sin dudas el turismo aventura el turismo de naturaleza va a ser el primero que se reactive por el simple hecho de escapar de los de los destinos urbanos de mayor concentración de población pero él lo va a explicar muchísimo mejor que yo qué tal carlos cómo estás cómo estás rolando buenas tardes a todos buenas tardes a la audiencia de hosteltur bueno lo primero que quería preguntarte es cómo se están preparando en esta en esta nueva etapa para afrontar esto que se viene que es la posibilidad de tener una gran cantidad de turistas demandando demandando de este tipo de actividades y cómo se están preparando ustedes en materia de protocolos de prevención bien el trabajo en estos en estas últimas semanas fue realizar un estudio pormenorizado de lo que se estaba realizando a nivel mundial y trabajamos decidimos trabajar sobre un complejo de multi escenarios a través de la norma ISO 21.101 que es la norma ISO de gestión de riesgos para turismo aventura y turismo de naturaleza y a partir de ahí construimos dos guías que son de acceso públicos están en la página para poder ser descargadas una para operadores y prestadores y otra para el trabajo de los guías en terreno troncales para todas las actividades en el caso de las guías para operadores y prestadores tienen la particularidad de ser prospectivas o sea todo el trabajo previo que tiene que hacer el operador el prestador antes de recibir a la gente en territorio después el trabajo en territorio ya en el momento que tiene el contacto el primer contacto con el guía en terreno para empezar a trabajar para salir a hacer la excursión o el programa esto es muy interesante porque a nivel regional estamos viendo que recién se están empezando a desarrollar algún tipo de guías o de protocolos para para esta actividad siento que es la primera que se va a empezar a desarrollar como como decíamos bueno en el caso de argentina la etapa ya la ha desarrollado por lo menos la estadía pero prospectiva cómo hacen para trabajar esto de manera articulada con otros eslabones de la cadena porque está claro que si solamente los guías o los prestadores lo aplican es muy difícil que esto llegue en definitiva al pasajero cómo están trabajando por ejemplo con las agencias del viaje con las empresas transportistas bien esto algo algo que queda claro y que nos ha dejado en evidencia en la pandemia del coronavirus tipo 20 19 es que no hay llanero solitario nadie se corta solo nadie puede trabajar en forma descoordinada con el resto en el caso de la etapa tiene la ventaja o el sector de turismo de naturaleza tiene la ventaja puntualmente de que muchas de nuestras actividades ya se realizan bajo protocolos y en muchos casos bajo protocolos internacionales que son homogéneos para todo el sector a nivel mundial prueba de esto bueno tenemos todo lo que es buceo deportivo todo lo que es trekking todo lo que es montañismo lo que son actividades acuáticas ya tienen normativas a nivel internacional internacional y que había que adaptarlas nada más que al trabajo que hacemos nosotros acá y a la realidad de lo que es la la prestación y la legislación local también en el caso de la etapa tenemos a ver está compuesta por pequeños prestadores grandes prestadores y operadores agencias de viajes con lo cual nos resulta bastante sencillo cruzar estos estos protocolos en la cadena de comercialización tenemos muchos casos también prestación propia de transportes obviamente más que nada orientado a vehículos chicos para fácil acceso a terreno ahí es donde se ha trabajado como decía al principio de la charla las guías en realidad son guías de buenas prácticas porque lo que hicimos nosotros una vez determinado los requisitos del sector fue elevarlo a través de la cámara argentina de turismo al icta si al instituto de calidad turística argentina para que se para empezar a trabajarlo entre ministerio de turismo y deporte y de manera tal de tener algo que esté validado que se cruce la información con la hotelería el transporte las agencias de viajes convencionales que por ahí no están tan acostumbradas a comercializar este tipo de producto y bueno van a tener que tener una reconversión porque no es vender un circuito tan tradicional para nosotros es lo habitual pero no es lo lo tradicional para la gente de viajes convencional entonces en ese caso nosotros lo que hicimos como sector fue estructurar la necesidad o cómo se trabaja a nivel mundial esto bajarlo a la realidad argentina bajo un modelo un marco normativo que es el de la iso que tiene pautas muy fáciles de seguir esto aplica cuando te río con tres caballos en la cordillera san juanina o una empresa de canopio de vehículos 4x4 en misiones sin ningún tipo de problemas entonces tiene que ver con cómo vos estructuras tu trabajo internamente y esto se elevó al ministerio de turismo específicamente para poder converger si el trabajo mancomunado y tener algo que se aplique a todo el sector se ha bajado con la validación del ministerio de salud pero bueno como van a ver cuando cuando si pueden bajar las guías y chequearlas cumple y excede lo que se ha bajado a nivel nacional como como protocolos por parte de nación ahí es donde vos encontrás que hacías cómo se entrelazan las actividades con las distintas los distintos eslabones de esta cadena nosotros vamos a compartir aquí mismo vamos a poner el protocolo para que la gente las guías para que la gente las pueda descargar y las pueda ver me gustaría preguntarte ya yendo un poco a lo a lo concreto de la prestación del servicio cómo es que los prestadores van a preparar por ejemplo vehículos que es algo que van a tener que compartir los pasajeros no pueden usar un un vehículo por pasajeros así que cómo se van a desinfectar entre pasajero y pasajero va a haber condiciones especiales cuántas personas por ejemplo pueden trasladarse en una en una 4x4 para hacer una excursión bien todavía todavía no hay un protocolo establecido sobre aforo o cantidad de pasajeros por un vehículo en la realidad en la operación diaria vos cuando hablás de vehículos todoterreno hoy tenés en operatividad desde camionetas con cuatro plazas hasta camiones con 20 y lo que se sigue en este momento en lo que está previsto en la operación en la primera fase de trabajo son las mismas normas que se van a establecer para para los vehículos de transporte habituales limpieza previa en el descanso y en la cuando se se vacía el vehículo después la realización de las actividades desinfección de los puntos de máximo contacto utilización de soluciones desinfectantes para lo que es limpieza y ventilación del vehículo en general ahora para lo que tiene que ver con el transporte cuando se realizan los traslados con la gente dentro del vehículo lo que nosotros tenemos previsto pero todavía no está cerrado porque el protocolo de nación no volvió para definir si se va a aplicar así o no es obviamente no contacto entre pasajeros guías y chofer que en la actividad nosotros muchas veces puede haber gente que haga las dos actividades y la utilización de mascarillas dentro del vehículo y en las paradas la ventilación y la renovación del aire algo que es muy nuevo que llegó hoy a la mañana de europa y por ejemplo que los vehículos de pasajeros en europa no están utilizando circulación interna los vehículos chicos dije cuando vos le das circulación de aire interno no tienen que ser con aire externo si y ventilación abrir las ventanillas cada tanto para que ese aire salga está comprobado que con la circulación de aire fresco es muy difícil que vos tengas un spray o un contacto entonces el uso de mascarillas tapabocas y nariz durante la actividad dentro del vehículo te asegura lo que vos los respires si sino que no expelas este este spray con la posibilidad de eso para lo que son vehículos chicos después en otras actividades van a ir cambiando dependiendo del tipo de actividad que ya una vez fuera del vehículo cuando se llega al destino y ya hablando de las actividades que se practican por ejemplo el trekking que es la más practicada en todo el mundo no es una actividad más común con distintos niveles tienen ya establecido una cantidad de aforo de qué va a depender eso los los participantes los turistas van a tener que ir con mascarilla van a tener que protegerse de alguna manera en particular mira hay una hay una serie de de pautas que ya se están hablando a nivel mundial de hecho el trekking ha logrado tal nivel de requerimientos a nivel mundial que en este momento se está trabajando a nivel mundial en una arma iso específica para senderismo y trekking en este punto lo que encontramos es durante el traslado se van a requerir la utilización de barrio es muy difícil que en una en una actividad donde vos necesitas tenés una demanda de la vida física una demanda de respiración y demás muy alta puedas realizar la actividad con la mascarilla si es más fácil generar la separación y sociales el distanciamiento entre los distintos entre los distintos participantes lo que se trabaja en las normas en las buenas prácticas esto que estamos viendo nosotros son para los puntos de contacto en común es donde la gente llega un mirador y se junta donde la gente para para comer donde la gente se tiene que trasladar en un vehículo determinado o reunirse para recibir indicaciones en ese caso lo que se plantea es ahí sí colocarse la mascarilla por si alguien estornuda tose o lo que sea y luego en todo lo que tiene que ver con por ejemplo el dispensamiento de la comida la entrega de comida y demás no compartir botellas no compartir no pasarse elementos o sea los elementos son individuales de cada uno de los participantes y así se va a trabajar a través de lanche box a través de viandas específicas donde el pasajero una vez que termina el huésped una vez que termina la actividad cuando vuelve vehículo va a depositar esto dentro de contenedores y un recipiente especial para dejar ese intento para que cuando eso vuelve después que dejan a los pasajeros en el tel eso vuelve a la base de operaciones de la empresa según los procedimientos que estén establecidos se va a proceder al retiro a la separación de los residuos a la desinfección de los mismos y a la desinfección del equipo que se va a volver a utilizar al otro día sean los bags las bolsas para los recipientes o los contenedores para las viandas o los chalecos salvavidas las bicis o demás equipamiento lo que vayas a estar utilizando en la actividad que vayas a hacer todo lo que tiene que ver con desarrollo de actividades en la naturaleza rolando es mucho más manejable debido a que siempre nos manejamos con grupos chicos y ya tenemos procedimientos establecidos y en general en general el viajero que elige hacer actividades de turismo de naturaleza es mucho más propenso a estas a estas a seguir estas pautas porque es parte del disfrute en sí vos no pensás en salir a ver aves con un grupo de 50 personas se salen grupos muy pequeños y a salir a hacer trekking con grupos de 40 personas también salen grupos pequeños por un tema de disfrute de la naturaleza no espantar la fauna y no tener tanto despliegue en territorio que vos no veas al último de la fila que está trabajando con vos ahora en un minutito te voy a preguntar justamente por esto por la personalización y la importancia que va a tener esto en esta nueva normalidad dejame preguntarte en primero por tal vez parezca algo tonto preguntar esto pero qué va a pasar con las actividades que están vinculadas al agua pienso en el rafting en el kayaking en otros tipos de navegaciones vinculadas al turismo activo donde interviene el agua y eso genera un contraste en relación a la mascarilla verdad por ejemplo no tener que ir con el cubrebocas que se que se humedece ya lo están estudiando este tema en estos casos también me retraigo hoy un poquito para atrás a la información previa que recibe el cliente antes de realizar la actividad que es una de las obligaciones que tiene el operador el prestador en facilitar esa información previamente pues ahí sugerís que el pasajero traiga su propio cubrebocas y narices durante la realización del trekking o de par donde rafting y en kayak o de stand up paddle vas a necesitar una cantidad un volumen de aire a respirar un volumen de aire durante la realización de la actividad física en general por ejemplo las actividades de surf con remo o stand up paddle como es el nombre inglés o el kayak vos remas solo o reman en un caso de un kayak tandem dos kayakistas y separados con una separación terminada no tenés no estipulado que el pasajero o ese excursionista realice la actividad con el tapabocas puesto es lo mismo que en el trekking se lo va a colocar cuando se haga la detención cuando se baje cuando tenga un contacto social con el resto de los huéspedes o de los excursionistas en el caso del rafting es mucho más complejo porque vos tenés constantemente la parte de meterte en el agua es parte atractivo de la actividad en sí también se prevé el tema del uso de este equipamiento vuelvas a tierra o hagas la detención para almorzar o lo que sea siempre visto que por ejemplo así como vos hoy tenés en un vehículo o en una guiada determinada un dispenser una caja de pañuelos descartables vos vas a tener que tener un dispenser si una caja con tapabocas descartables que pasajeros y se le mojó el que tenía o por x motivos se rompió tenga otro para ponerse vos tenés que tener el medio para facilitar las condiciones para realizar la actividad con seguridad así como le vas a ver así como hoy a un casaquista o un a una persona que toma una actividad rafting le vas a tener que proveer de un chaleco y un casco también vas a tener que tener tapabocas a mano para que aquel que lo pierdo se rompa o lo que sea está haciendo la actividad se lo tenga tenga uno disponible colocárselo cuando se baje de la actividad y la actividad tiene una duración determinada de la actividad y vuelve a su vuelo al hotel y además va a volver a subir un vehículo va a volver a interactuar con otra gente que tiene que tener el elemento de seguridad para para poner mucho el trabajo que vamos a tener nosotros como operadores y prestadores además de los guías es de asegurar las condiciones de seguridad de la prestación del servicio antes durante y después de la actividad es interesante esto también va a tener que pasar a formar parte de los de los costos verdad de que va a tener que tener en cuenta el prestador de servicios que va a tener que tener en cuenta el operador y finalmente que va a tener que tener en cuenta el cliente la seguridad va a tener un costo definitivamente toda toda actividad que hace cualquier ambiente del turismo en cualquier subsector del turismo tiene costos determinados y costos fijos que tienen que ver con la prestación de la actividad todo lo que tenga que ver con seguridad no es un gasto es una inversión de tener ser una empresa segura vos no podés garantizar que una persona no se va a contagiar de determinada cosa en una salida al terreno como no podés garantizar que saliendo a hacer una actividad de turismo aventura vuelva sin haberse raspado lo que sí vos podés garantizar es los medios para que esta persona se realice la actividad con la mayor seguridad que pueda permitir esa actividad así como vas a proveerle a un turista que haga cicloturismo una bicicleta en condiciones y un casco al cualquiera al cualquier turista que consuma cualquier tipo de turismo de ahora en más vas a tener que proveerle temas básicos de higiene y de bioprotección o equipo de protección EPP vas a acostumbrarte ahora a ese EPP que es equipo de protección personal que va a ser el barbijo o las gafas para para la persona que está que está atendiendo al público las gafas transparentes y no usa lentes normales y muchas veces nosotros los operadores somos los primeros y más los latinos somos los operadores que vamos a tener que tener los internos como esto de ir y recibir al cliente con un apretón de manos con un saludo con agarrar tocar al pasajero unas ciertas medidas de distanciamiento que no hacen a la calidad de prestación a la baja de la calidad sino mucho profesionalismo o en quien lo está haciendo mucho del material que se tiene que utilizar de ahora en más en turismo a nivel general nosotros lo incluimos per se en todas nuestras actividades dentro de los botiquines si el material que tiene un guía de turismo de la naturaleza en su poder cuando sale a ser es mucho más complejo que un botiquín que tiene una camioneta dentro de vehículos si nosotros tenemos material de bioprotección gafas barbijos demás porque en general prevemos la demora en la llegada de un equipo de primera respuesta de una ambulancia algo que vos prevemos que va a ser mucho más largo ese periodo porque estamos en terreno y para eso tenemos mucha más preparación seguridad que un guía de turismo convencional un prestador de turismo convencional ahí nos ayuda muchísimo que nosotros trabajamos mucho por prototipos están muy acostumbrados a este tipo de actividades el tema es qué va a pasar con toda esta gente que se va a volcar ahora al turismo de naturaleza que es algo que nos preguntaba antes y que va a haber que informarlo de antemano de cuáles van a ser los procedimientos en el terreno y esto se informa antes no cuando el cliente está ya llegó y te dice bueno ya llegué estoy acá quiero hacer tal cosa va a haber toda una serie de pautas que ese cliente va a tener que tener informada previamente eso lo que se llama el consentimiento informado vas a hacer esta actividad y se hace de esta manera no va a haber muchas muchas opciones así es esta es la nueva realidad por último carlos la verdad que igual antes de hacerte la pregunta te quiero agradecer por por el tiempo por la amabilidad de darnos este panorama tan tan detallado habíamos prometido hablar un poquito de la personalización el turismo activo el turismo de aventura tienen su esencia la personalización pero se da el escenario de que ahora mucha gente que se volcaba a los grandes centros urbanos ahora por esta poco forzado por la por la pandemia se van a volcar a practicar esta actividad como van a ser para intentar sostener esta personalización cuando tal vez tantos operadores quieran ofrecer su producto y por otra parte tantos oportunistas no en el mal sentido sino de gente que aprovecha la oportunidad quiera empezar a desarrollar ahora esta actividad que sería rentable por lo menos en esta primera etapa si ahí ahí tenés agradezco la pregunta es muy buena es muy buena la pregunta acá se te dan varios factores o vamos a ver varios factores uno es el punto de la personalización de los tours turismo de naturaleza los tours son grupos pequeños cuidados a medida desarrollados de una manera muy cuidada muy puntual lo que tiene que ver con la gran afluencia de gente que va a haber sobre todo cerca de centros urbanos los aires córdoba y posario en la parte sur y demás se va a dar con posiblemente capacidades de carga o sea no se va a poder sacar 40 personas juntas van a tener que dividirse en grupos en turnos de salida para esto va a haber que tener muy muy cuidada la parte logística la visión de servicio limpieza la rotación del material para no para darle el tiempo de que se se desinfecte como corresponde el uso del material que va pasando de un turista a otro a lo largo determinados y eso va a ser quien va a tener que generar también todo un proceso por parte del estado nacional provincial y allí donde haya prestación de servicio de naturaleza de generar las correspondientes auditorías o fiscalizaciones que garanticen que las cosas estén haciendo como corresponden en cuanto a la llegada más masiva de turistas y al oportunismo si es real el tema que hay que tener en cuenta que el garante de que las cosas estén haciendo bien siempre termina siendo el estado así donde haya alguien que esté haciendo mal las cosas se le permite hacer las cosas de esa manera no el sol sale igual para todos pero tiene que tener red todos de la misma manera en lo que tiene que ver con salud y seguridad mucho porque el seguro básicamente va a preguntarte estás habilitado no estás habilitado si no estás habilitado el seguro no va a pagar y va a terminar pagando el estado va a requerir un acompañamiento de los distintos las distintas jurisdicciones del estado en las distintas jurisdicciones para hacer que estos prestadores que van a ingresar en actividad tengan la facilidad para ingresar y poder poder prestar sus servicios como te contaba antes de entrar al aire el tab está desarrollando en este momento dos manuales más que básicamente en este punto es darle una mano a todo el sector para que se hagan las cosas bien tenemos una oportunidad única paramos algo que es increíble paramos el sector y estamos reiniciando así que tenemos la oportunidad de reiniciar las cosas bien que es muy difícil hacerlas bien pero después tenemos tiempo para repetir las cosas siempre 20 veces tenemos estamos generando un manual específico para prestadores que se están iniciando de cómo costear un producto hasta cómo salir a comercializarlo a entender la cadena de comercialización cómo cómo habilitarse y por otro lado estamos generando un manual de compra para enseñarle a la gente de viajes convencional a cómo se compra una actividad de turismo de aventura porque no es lo mismo salir a hacer una caminata o yo caminé una vez en cierre de la ventana y demás a comprar un producto o comprar un servicio un paquete una excursión de turismo de aventura tiene que entender cómo se estructura y qué responsabilidad tiene él al vender esto porque vos podés ser una agencia comprando un producto buena fe y por otro lado el servicio no está prestado de acuerdo a las normativas o vos podés ser un prestador que tiene todas las normativas en orden comercializó quien intermedió no está cumpliendo con las condiciones el pasajero llega sin información sin información y se encuentra con que no es la realidad te doy un detalle muy tonto que lo hablábamos ayer con dos prestadores la imagen clásica del kayak en patagonia es un lago que es una mancha de aceite el lago planchado divino y demás esos son cinco días en toda la temporada lo normal es que vos en el lago tenga soleaje tenga movimiento de agua mínimamente entonces las fotos por ejemplo deberían acompañar eso si no llega el cliente dice yo esperaba el lago estuviera totalmente planchado entonces enseñar a vender esto de esta manera es uno de los trabajos que estamos haciendo para adelante y para nosotros el tema de los procedimientos o las buenas prácticas en relación al kobe 19 en realidad es una parte más si de nuestra estrategia de lo que es un sistema de gestión de seguridad dentro de la actividad no es solamente el kobe 19 hay 20 cosas más que tenemos en cuenta solamente en la parte de cómo puede ser el contagio tenemos posibilidades hoy estadísticamente la vez que yo vengo de colón que un pasajero se intoxique por no lavarse las manos y tocar algo con las manos sucias que contagiarse kobe 19 ahora no es menos importante el kobe 19 que el contagio de por por manipulación de alimentos sí entonces es un procedimiento más y claramente vamos a hacer el el eje hoy nadie piensa en trasladarse 2.000 kilómetros para ir a encerrarse en una locación a entre cuatro paredes el atractivo es trasladarse a disfrutar de ambientes naturales y todo lo que esto puede puede generar en la salud física mental y en la consolidación de vínculos después estar encerrados tanto tiempo uno quiere tener contacto primero con su gente y después con otra gente así que vamos a hacer eje de la reactivación de todo lo que es turismo en argentina y esperamos que en todas las economías regionales es el turismo activo en argentina como en colombia en brasil en chile en méxico es clave para el movimiento económico de un montón de pequeños poblados de comunidades que viven de esta de sus recursos naturales de su belleza de sus paisajes así que ojalá carlos que que todos este estas guías que todos estos protocolos se puedan implementar bien porque muchas veces también el turismo de naturaleza es un emblema de muchos de nuestros destinos de américa latina como como región así que esperemos que rápidamente se puedan poner en marcha además también para proponer vender garantías de seguridad de buenas prácticas por lo menos a los turistas de todo el mundo te agradezco muchísimo por tu tiempo como siempre un placer hablar como rolando de bueno espero que la charla y el trabajo conjunto de todo el sector a que se recupere todo el sector turístico rápidamente hoy el tanto en público privado es fundamental no hay turismo sin oferta como si no hay demanda tampoco vamos a tener prestadores así que hoy hay que sortear dificultades pero bueno cuando uno es todo terreno lo que sobra son caminos así que vamos para adelante vamos a hacer que las cosas gran título para cerrar esto te agradezco muchísimo ya a todos nuestros seguidores los invitamos a suscribirse al canal de youtube de hostel tour solamente hacen clic en el botoncito suscribir al lado de una campanita donde pueden también hacer clic para tener todas las alertas y acceder muy rápidamente a entrevistas como la que estamos haciendo hoy con carlos peli muchísimas gracias a todos gracias carlos hasta luego gracias buenas tardes no 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 Gracias.